Ya volvimos nuevamente, estamos acá con Paula Rodríguez Torreani, que el juez de la semana pasada no nos acompañó porque tuvimos la presencia, ¿cómo estás Pau? La presencia del ingeniero Fabián Ríos, pero ha sido una entrevista muy interesante en profundidad, charla profunda con el intendente, bueno, donde se tocaron varios temas, igual ya de vuelta con la columna del día. Por supuesto y esta semana nos marca la agenda el calendario, digamos, porque hoy 5 de junio, específicamente en el día de hoy, Día del Medio Ambiente, muchas actividades tengo entendido, ¿fue así? Así es, el municipio capitalino desarrolló una actividad en Plaza Cabral, donde varios colegios, digamos, fueron a la plaza para tratar temas sobre el medio ambiente, visitar stands. El municipio, la idea era que cada área de la Secretaría de Ambiente muestre lo que realizaba, por ejemplo, de parques y paseos, cómo se mantienen las plazas de capital, el recondicionamiento, y ese tipo de actividades que no son a veces muy difundidas, pero bueno, se aprovecha la fecha para comentar un poco a la comunidad lo que se hace al respecto. Igual en el último tiempo una onda verde, digamos, respecto a lo que es cuidar el medio ambiente, una actitud positiva. La actitud es positiva, lo que tiene que hacer en realidad la gente es tomar conciencia del daño que se está produciendo, porque pocas son las problemáticas que atañen a todo el mundo. Y esta es una de ellas, el medio ambiente, es una problemática que nos atañe a todos y que nos perjudica a todos. Desde 1973 se celebra lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente para que se realicen diversas políticas, diversas difusiones para la concientización de lo que son los daños que se producen a través de esto. En particular el municipio tiene una secretaría ahora. Así es. Tiene una secretaría del medio ambiente. Secretaría de Ambiente a cargo del doctor Félix Pacayud. Y se realizan, digamos, diversas actividades, recondicionamientos de plazas, jardines, jardines de la ciudad. Bueno, déjame decir también que también preparamos unas placas para que la gente vea cómo puede, digamos, desde su lugar, desde su casa, ayudar a que el medio ambiente esté, digamos, siempre de forma óptima, que no se produzcan daños severos. Así que si podemos ver las placas, por favor. Sí, van a ir pasando las placas igual. Van a ir pasando. Ah, bueno. Pero, sí. ¿Qué hay tips, por ejemplo, cuestiones que uno puede hacer desde su hogar? Así es, desde nuestro pequeño lugar, digamos, cada uno podemos sumarnos a esta iniciativa con pequeñas acciones. No hace falta, digamos, grandes acciones con reciclar, por ejemplo, separando los componentes orgánicos e inorgánicos. Esto quiere decir, podemos separar los residuos en metales, papel, cartón, madera, y también podemos reutilizarlos o también llevar, por ejemplo, la bolsita al supermercado y no pedir las bolsitas de polietileno, usar la bicicleta o usar el transporte público y no los automóviles. Se fomenta mucho ahora el uso de la bicicleta que se ven pocas. Sí, pero es una iniciativa que también está surgiendo mucho, el uso de la bicicleta. O sea, déjame decirte que, bueno, de a poquito se van concientizando las personas de que un ambiente saludable se rige, digamos, en diversas acciones que uno tiene que tener. Bueno, el lema para este año es alza tu voz, no el nivel del mar. De la ONU para el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué decimos alza tu voz y no el nivel del mar? Porque a raíz del cambio climático, voy a explicar brevemente, haciendo un poquito de... de docencia, el dióxido de carbono es un gas que se emite y daña la capa de ozono, lo que provoca el calentamiento global. Por ahí nosotros sentimos que en corrientes hace más calor que años anteriores. Sí. O hay una época, dos climas, o mucho calor o mucho frío y no llegamos a un término medio. Bueno, eso es producto del calentamiento global. ¿Y qué es lo que hace el calentamiento global? Derrite los glaciares y hace que el nivel del mar suba. Al subir el nivel del mar, pueden desaparecer las pequeñas islas que se encuentran alrededor del mundo. Por ejemplo, en Japón, es un país donde tiene muchas islas pequeñas en distintas regiones del mundo. Hacen que el nivel del mar suba y esto pueda desaparecer. Un tema que preocupa mucho también es la basura tecnológica. Todo lo que se genera ahora que uno cambia el celular constantemente, ¿dónde van los celulares que uno deja de usar, digamos? Y las computadoras, las pantallas, las pilas. Esa es una política que debería reforzarse desde el Estado, cómo mantener, digamos, el equilibrio ambiental y que no se produzcan daños por este tema. Bueno, acá también vemos otro tip, como bien decía, en el supermercado, usar una bolsa, llevar una bolsa. Y también, bueno, todos los tips que ya veíamos anteriormente. Pero estuvimos esta mañana en Plaza Cabral. El doctor Félix Pacayut, quien es el secretario de Ambiente, nos comentaba sobre los mini basurales. Un problema muy típico de la ciudad de Corrientes. Recordemos que el año pasado, mediados de julio, el área ambiental del gobierno de la provincia contó 1.219 basurales. Es bastante. Son muchos, pero bueno, empezó la gestión del ingeniero Fabián Ríos y hubo una política fuerte para erradicarlos y también apuntar a la concientización, más que nada. Bueno, vemos la nota con el doctor Félix Pacayut, quien nos va a comentar más al respecto. Haciendo más que nada hoy una exhibición, una demostración de lo que son las distintas áreas de Secretaría de Ambiente del municipio, cómo se aborda la temática ambiental desde el municipio, justamente en un día como hoy, que a nivel mundial se celebra desde el año 1973, por decisión de la ONU, el Día Mundial del Medio Ambiente. En ese sentido, trabajando, como decía, con todos los sectores municipales involucrados en esta temática. Y por otro lado, en la concientización de la cuestión ambiental, la prevención, la educación. Ustedes ven presencia de escolares aquí en el lugar. Mucha presencia también de... Verán por allá, están dedicados a distintas cuestiones ambientales, como es la prevención del trabajo, con los vectores, con el dengue, con los mosquitos, con distintas plagas que transmiten por allí enfermedades y que deben ser combatidas por todos nosotros. En ese sentido también, todas las áreas ambientales que se dedican a la prevención, buscamos la educación, aprovechamos la oportunidad para entregar hoy premios a dos escuelas que el año pasado, una primaria y otra secundaria, que el año pasado ganaron el concurso de recolección de PET, de envases plásticos, cosa que estamos llevando adelante también este año. Pero bueno, aprovechamos esta oportunidad para entregar los premios adeudados del año pasado. La cuestión ambiental no es, si bien es responsabilidad primaria del municipio, obviamente no es una cuestión que solamente desde el Estado municipal se pueda abordar. Es una cuestión que debe ser tenida en cuenta por toda la comunidad correntina. Si no hay una concientización por parte de nuestros propios vecinos de la ciudad, la cuestión ambiental siempre vamos a estar corriendo la de atrás. Desde el municipio, lógicamente lo que hacemos es la prestación de servicios en lo que hace higiene urbana, la recolección y el barrido completo de la ciudad. En función de ello, y por esto lo digo, la presencia permanente de minibasurales que en gran medida fueron erradicados, muchos de ellos, con la presencia de... Sí, con la presencia de lo que significa los contenedores de basura en los distintos barrios de nuestra ciudad, en toda la geografía de la ciudad. Pero también tenemos la contraparte de esto. Permanentemente, y le aseguro que semana a semana los minibasurales de la ciudad son levantados, son levantados por higiene urbana del municipio. Ahora, uno pasa tres días después y vuelven a estar intactos. Es decir, que hay una práctica desaprensiva por parte de vecinos nuestros que van y utilizan distintos lugares de la ciudad como para disponer sus residuos domiciliarios. No hay ninguna necesidad de hacer esto. Somos una ciudad que tiene garantizado seis de los siete días de la semana la recolección domiciliaria de residuos. No hay ninguna razón para hacer esto. La recolección de ramas por la poda que se da en esta época del año se hace domiciliariamente. No hay ninguna necesidad de estar tirándolo en cualquier lugar de esto. En realidad, es una práctica desaprensiva que atraviesa todos los sectores de nuestra comunidad de la ciudad de Corrientes y que justamente para esto es la educación. Para esto es la educación, la toma de conciencia de que el ambiente es algo que debe ser cuidado por todos los vecinos de la ciudad de Corrientes. Y escuchábamos, sí, al secretario de Medio Ambiente, Félix Pacayut. Pau, antes de despedirte, quiero preguntarte algunos tips. ¿Qué puedo hacer desde mi casa para colaborar en esto que es el cuidado del medio ambiente? Pero muchas veces uno trata de no hacer tanto esfuerzo. Digamos, ¿qué puedo hacer que sea pequeño pero que sea mi granito de arena? Bueno, en primer lugar, digamos, al tirar los residuos, seleccionarlos en papel, cartón, vidrio, metales, en bolsas diferentes. Entonces, sembrar un arbolito afuera de tu casa si tienes algún jardín. Eso me gusta. Después, revisar las tuberías de agua porque puede haber fuga y, bueno, en caso de que haya, repararlas. Pintar el interior de tu casa con colores claros porque esto hace que entre mejor la luz natural y no sea necesario, digamos, prender tanto las luces. En el caso de prenderlas, apagarlas cuando ya no estamos en ese lugar, digamos. Y, bueno, desconectar los aparatos eléctricos que no se estén usando, lavarse las manos y cerrar bien las canillas. Son pequeñas cosas que parecen ínfimas pero son muy importantes. Desenchufar, por ejemplo, los cargadores de los celulares, que muchas veces uno deja enchufado, desconecta el celular y el cargador queda enchufado. Eso sigue consumiendo electricidad, señora, aunque parezca que no. Pau, ¿todo bien? Todo bien. Un gusto, la verdad, acompañar en esta actividad, ver a los chicos en la Plaza Cabral. Tomarlo ya desde un punto educativo al tema del medio ambiente es muy importante para todos. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos y nos metemos de lleno ya en el próximo bloque con Juan de la Rosa Aguirre y Sebastián Lozano, periodistas experimentados. Quienes consumen medios locales no los van a ver y van a decir, ah, mirá quién está ahí. Quienes no, se los presento, muy interesantes personas de conocer. No se vayan, enseguida volvemos.